Amigos, buenos días. Según informa un portal oficialista llamado Fuerza del Pueblo, atraparon a estos dos autores de un robo de Autotour en la autopista kilómetro 259 de Santa Clara en Villa Clara. Nos cuenta un trabajador de la empresa de TransTour, Leo, en Santa Clara, que la policía capturó a los dos delincuentes, Osdán y Reiniel, vinculados a robo con violencia de un Autotour ocurrido en la noche del jueves en el kilómetro 259 de la autopista nacional. Refiere que la persona que había rentado el auto Hyundai en la agencia el jueves en la noche estaciona en el servi del kilómetro 259 para echar combustible y estos dos ladrones aprovecharon y le robaron el carro. Según nos cuenta el usuario, tras el aviso a la agencia rápidamente llamaron a la policía, quienes organizaron un operativo en la zona y principales lugares de entrada y salida de la provincia, pudiéndose, gracias al apoyo de los testigos del lugar del crimen, determinar la identidad de los autores de este robo con violencia, los cuales fueron capturados en la provincia de Camagüey. Según nos refiere, estos criminales andaban en el Autotour robado con chapa falsa, utilizando como modus operandi robar carros para luego dedicarse al tráfico de mercancía en todo el país. Esto demuestra la vinculación de los delincuentes, Osdán y Reiniel, en una cadena delictiva de robo con violencia y motivo por el cual tendrán que pagar ante la justicia. En cámara los autores de este robo. Yo soy Nino Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en las plataformas de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde podrás suscribirte y darle a la campanita.